Y bueno, como le habíamos adelantado, tenemos este segmento de entrevista para poder ahondar sobre distintos temas que abargan especialmente Villanueva, que Villanueva ha estado pues en los comentarios de todos por diversas situaciones, hoy ha llegado el momento de conversar con el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, a quien tenemos acá en el estudio, le doy la bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sandy, muchas gracias por la invitación y pues comentarles ahí todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Y es que Villanueva en los últimos días, en los últimos meses, de hecho, ha estado en boca de todos, especialmente por el hundimiento que se registró. Alcalde, ¿cuál ha sido el seguimiento de recuperación que se ha tenido en este tramo para que le pueda explicar a la población también? Porque ha generado hasta cierto punto pues cierto temor poder transitar ahí. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes han hecho? Bueno, nosotros desde que sucedió el Boulevard Concepción hemos estado trabajando de la mano todas las autoridades, en el caso de la Municipalidad de Villanueva, hemos dado inicio a nuestra primera fase que ya se terminó, fue la implementación de una nueva tubería de 42 pulgadas provisional, ya estamos trabajando en la reconformación completa del boulevard, son cinco fases que vamos a trabajar y lo que buscamos es recuperar de manera muy rápida el boulevard. Recordemos que el boulevard Concepción es la entrada y salida del municipio de Villanueva y nosotros estamos trabajando para poder resolver esta situación en corto plazo y lo más importante es poder abrir la viabilidad dentro del sector. Hay que hacerlo responsablemente, eran tuberías de hace 40 años, nosotros vamos a hacer una nueva técnica, recordemos que el primer hundimiento que fue debajo del puente Huay, hoy tiene un colector nuevo y estamos haciendo nosotros y vamos a construir un nuevo colector y poderlo conectar para que no vuelva a suceder lo mismo, estamos trabajando en los estudios que el Ministerio de Comunicaciones se entregarán a finales de este mes y con eso ya nos da una ruta establecida para cómo nosotros poder construir el nuevo colector. Hay seguridad de poder entonces transitar en este punto porque también hasta esto ha generado cierto miedo por poder entonces pasar en este tramo donde se registró el hundimiento. Es parte de lo que estamos buscando Sandy, los estudios nos van a decir exactamente dónde hay cavernas, son dos hundimientos visibles, muy probablemente hay otros dos dentro del boulevard que obviamente ya no pasa ningún vehículo y eso nos va a permitir poder hacer un colector de manera profesional y sobre todo recordemos que algo que hemos hablado en todo el tiempo, ahí pasa una falla, ahí pasa una falla que es la falla de Catalina, esa falla es una falla geológica que nosotros no podemos tener pues en sí ninguna municipalidad, ningún gobierno puede saber que esa falla estaba ahí y se ha ido activando con los años y eso ha sido parte de lo que ha ido fraccionando el drenaje. Lo que hoy vamos a hacer va a ser un colector de 72 pulgadas sumamente grande para poder llevar toda la cuota de agua, es únicamente agua pluvial que recolecta de dos puntos y llevarlo al colector nuevo que ya está debajo del puente de Guay que lo hizo el Ministerio de Comunicaciones y las aguas continuarán hacia el río Vialovos. Alcalde, hablemos sobre la red vial, la red vial que de hecho ha generado también varias demandas por parte de la población a nivel nacional, las condiciones de las carreteras también que se tiene, ¿cómo están trabajando ustedes para poder hacer ese plan de recuperación de calles y avenidas en Villanueva? ¿Qué se está haciendo? Bueno, lastimosamente el gobierno anterior que estuvo ocho años en la alcaldía hizo un totalmente desabastecimiento, no trabajó la red vial interna del municipio, nosotros generamos un préstamo de 90 millones de quetzales en la cual hemos generado bulevares importantísimos, los dos más importantes Búcaro, Mezquital, Villalobos que pasan alrededor de 45 mil vehículos que estamos en su cuarta y última fase, el bulevar de Lindavista, Mártires del Pueblo y Alioto que ya está terminado y entregado a los vecinos, toda la tercera calle que es la calle principal está nueva completamente con su banquetización que se lo entregamos el año pasado y en este fin de año estamos trabajando por terminar la última fase del bulevar de Ciudad Peronia, la zona 8. Hemos invertido más de 50 millones de quetzales en la reconformación de la nueva red vial del municipio, trabajando en conjunto con Covial, en caminos también tenemos proyectos desde Paseo del Lago, Mayangolf, Metrocentro, hacia el Frutal y en la ruta principal que es la CA9 que es la Sonora que Covial está trabajando en el sector y el otro punto que es Bárcena, San José Villanueva, estamos trabajando ya, son proyectos que son de hace muchos años, el paso de Paseo del Lago y Mayangolf y Metrocentro, hace 40 años no se había trabajado y ya estamos muy bien avanzados y esperamos que en un par de meses estén completamente terminados. Y es importante también hablar sobre el mantenimiento también de la red vial, especialmente en Villanueva, porque el tránsito vehicular sabemos que es bastante alto, el transporte variado, transporte pesado especialmente, que por cierto también viene a desencadenar otro de los temas que me gustaría que platicáramos y es el tránsito, el tráfico que se da en Villanueva. ¿Qué se está haciendo desde su alcaldía para poder mejorar esta situación? ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen para poder darle más agilidad? Bueno, parte de eso recordemos en Villanueva pasan más de 150 mil vehículos diarios que suben a la ciudad de Guatemala sobre C9, que no son únicamente Villanueva, vienen de todos los municipios del sur. Nosotros internamente hemos creado reversibles, hemos hecho el carril reversible permanente en el área de Montemaría hacia Segma, eso ha hecho que la transitibilidad en el sector sea mucho más rápida, creamos un tercer carril sobre el Aguilar Batres desde la 35 calle hacia Metro Sur y eso ha agilizado en esa parte, era un cuello de botella y estamos trabajando reversibles en la parte del frutal, que también es importante, estamos trabajando en conjunto con Covial la ampliación del puente Tubac Frutal, que es sumamente importante para la movilidad no sólo de Villanueva, sino de todos los municipios aledaños. Eso es un proyecto que se debía haber hecho hace 20 años y hoy en conjunto el gobierno central y la municipalidad de Villanueva hemos estado trabajando este proyecto que va a viabilizar el sector. En la parte de la C9 estamos reconformando algunas vías internamente del municipio también, hoy con el hundimiento hemos encontrado algunas vías alternas que son sumamente importantes, que vienen recapeos o en el caso del centro de Villanueva, zona 1, hemos hecho la cuarta y la quinta de concreto hidráulico y eso va a tener una durabilidad de por lo menos 20 años. Estamos apostándole a eso al centro de Villanueva, el centro de Villanueva se conforma con todos los vehículos que pasan de un punto a otro y es sumamente importante y bien lo decías, transporte pesado pasa todo por el municipio de Villanueva. Así es, hablemos ahora de otro tema que hay mucho de qué hablar de hecho de Villanueva y seguramente la población quiere saber cuáles son los planes, las acciones y los proyectos que están por venirse también en atención a las distintas problemáticas y demandas que también la población necesita, pero la salud es otro de los temas que es importante que hablemos, alcalde, y quisiera conocer qué se está haciendo en apoyo a la salud de los villanuevanos, especialmente a las mujeres, los grupos vulnerables, cómo marcha y avanza también esa atención primaria que se tiene en el municipio. Es importantísimo, nosotros tenemos el programa de salud más grande del país dentro de una municipalidad, más de 500 mil medicinas hemos dado a todos los villanuevanos, más de 100 mil personas hemos atendido a lo largo de estos dos años, 11 meses que llegó al frente de la alcaldía, en todos los servicios, y lo más importante, ningún niño y ninguna niña de Villanueva nacían en Villanueva, nacían en Amatitlán, en el Rúzbel o en Pamplona. Hoy nosotros a final de año, principios del 2023, inauguramos nuestro centro materno infantil donde los niños y las niñas de Villanueva van a poder nacer. Va a estar ubicado en el centro de comercio municipal, en el mercado Concepción, y vamos a poderlo hacer 100% municipal. Hemos recuperado dos CAP que estaban completamente abandonados, el CAP de Peronia que ya está funcionando como un centro de especialidades, y el que hace alrededor de dos meses el gobierno central entregó al municipio un CAP que tenía 17 años tirado, 45 millones de inversión, y ya nosotros lo estamos remozando completamente, que es el CAP de Alioto. Esto va a permitir que la salud siga creciendo, tenemos el hospital oftalmológico en el centro de Villanueva, donde atendemos más de 6 mil 500 operaciones de catarata y terigión, está totalmente gratis para los vecinos, viene gente de todo Guatemala, pero especialmente atendemos a los villanuanos. Tenemos furgones de salud, odontológicos, psicológicos y de medicina general, que nos ha permitido poder llegar a las colonias, barrios más populares del municipio, donde la gente no tiene acceso a la salud. Y la atención, el seguimiento que se está dando en cuanto a la pandemia en Villanueva, también viendo entonces el tema de salud, porque recordemos que la pandemia no ha terminado, y también es necesario conocer cuáles son esos planes y las acciones que se han realizado, y se están realizando también sobre este tema. Bueno, la pandemia es una situación que nos tomó por sorpresa a todos. En el caso de Villanueva, creamos un proyecto desde el Consejo Municipal, enfocado directamente a la salud. Hemos venido trabajando en las farmacias municipales, creamos el Medikit, que puede llegar hasta la puerta de la casa. Recordemos que hoy ya tenemos más conciencia todos, qué sucedió o qué medicina o cómo podemos tratar la pandemia. Y nosotros seguimos en el resguardo con nuestro equipo de seguridad integral y con las ambulancias municipales que están al servicio de los vianobanos, que pueden llamar a la municipalidad directamente y pueden ser parte y pueden llegar directamente hacia sus casas. La pandemia pues continúa, nos tenemos que seguir cuidando, pero eso no significa que vamos a parar y no podemos parar. Y eso es lo más importante, el municipio de Villanueva es gente de trabajo, es gente que todos los días sale a trabajar y es un lugar donde se genera mucho trabajo dentro del municipio y fuera del municipio que vienen a la ciudad de Guatemala a trabajar. Alcalde, la verdad es que el tiempo no nos alcanzaría para hablar tantas cosas que se necesitan saber de Villanueva y que la población pues está también atenta a conocer esta información. Sin embargo, el tiempo se nos hace cortos. ¿Algo que quisiera agregar usted, que le quisiera indicar a todos los vianobanos también como un punto agregado también a esta entrevista? Bueno, para terminar, Sandy, agradecer. Segundo, invitar a todos los guatemaltecos, a los vianobanos, especialmente el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos. Tenemos el desfile de los fieros, que después de dos años de pandemia no tenerlo, están cordialmente invitados. Van a haber muchas sorpresas, artistas en vivo. Y lo más importante es un convite que es declarado Patrimonio Intangible de Guatemala. Culturalmente, pues los vamos a invitar a que nos puedan acompañar. Acá en canales nacionales será transmitido. Y lo más importante es poder llevar nuestra cultura vianobana a todos los guatemaltecos. Somos gente de trabajo y estamos para servirles. Muchísimas gracias, alcalde. Javier Gramajo, alcalde de Villanueva. Hemos conocido sobre temas de seguimiento al hundimiento que se registró en Villanueva. También la recuperación y los planes que tienen para mantenimiento de la red vial en este municipio. Y también temas de salud que es importante conocer. Gracias por acompañarnos. Así cerramos el espacio de la entrevista. Y ahora vamos a...